Iremos a la aventura, si fallo pa' parece que te estáis dura Toma Stussy, hasta la plátagono Iremos a la aventura, si falo pa' párate que te estáis dura. Toma tu zicca hasta la Plata, Gono. Toma tu zicca hasta la Plata, Gono. Iremos a la aventura, si falo pa' párate que te estáis dura. Toma Stussy, gasta la Plata Gono Toma Stussy, gasta la Plata Gono Toma Stussy, gasta la Plata Gono Iremos la aventura, si falo pa' parece que te estáis dura Toma Stussy, gasta la Plata Gono Iremos la aventura, si falo pa' parece que te estáis dura Toma Stussy, gasta la Plata Gono Iremos la aventura, si falo pa' parece que te estáis dura Toma Stussy, gasta la Plata Gono Iremos la aventura, si falo pa' parece que te estáis dura Toma Stussy, gasta la Plata Gono